Hola pandillas Se cansaron la grabación Regresamos con más mis queridos pandillas porque los amamos Y porque fui agredido física, verbal, emocionalmente por la puchis No es cierto, hola pandillas Ya se lo hace tú, va Sí, hola pandillas otra vez Chequen esto Llegó este paquete para la puchis y ella encargó unas pelucas Yo ya las quería abrir luego, luego Yo no dejé que las abría para que ahorita se las enseñara, las abrían juntos Yo tengo mucha ilusión y mucha intriga saber cómo son sus pelucas, si son de buena calidad Porque son chinas, ¿no? Sí, son chinas Entonces vamos a ver qué onda y nos vamos a probar ¿Vas a prestar una? Sí Porque recuerda que mi escasez de cabello requiere peluquín Quiero comentar que... No, no comentes Quiero contar No cuentes tampoco ¿Quiero decirles? Sí, sí, ya pues Que cuando pedí esto, este, le puse otra dirección La puchis, no sé por qué en el pedido apareció otra dirección, una dirección pasada Sin embargo... Llegó aquí Llegó aquí Llegó aquí No me falle Y puchis me tenía ahí bien regañada No, yo le dije puchis, ¿cómo no te fijas? ¿Cómo le ponen la dirección de otro lado? No sé qué, bla, bla, bla Pero tengo que decirles que últimamente me he estado equivocando muchísimo He estado haciendo el oso mucho, 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 mucho Mucho Realmente estoy fallando mucho y no me gusta fallar Y es todo por hablador, por bocinudo, por ladrador Ok, la más reciente fue el día de ayer Que fui a comprar un medicamento que me encargo mi abuelito para poder dormir Y entonces ya tenía la receta que se la recetó el médico todo bien, todo en orden, todo chido Y ha ido a comprárselo antes Entonces, bueno, es un medicamento controlado Fui a la farmacia a comprarlo a una farmacia que está dentro de un súper Entonces llego y yo, aquí está la receta, todo bien, con su sello, su dosis, todo como tiene que ser Porque si ustedes no saben los medicamentos controlados, necesitan receta Y esa receta tiene que seguir ciertos parámetros Ciertos requisitos, debe de tener como una fecha bien exacta La firma y la célula del doctor Tu firma de que aceptas el tratamiento No, y la receta estaba muy bien requisitada Como siempre, puchis le compraba ese medicamento Sí, la receta estaba súper bien, como siempre se la mandó el médico, la revistó bien Entonces fui a comprarla y siempre yo entrego a cualquier farmacia y me dan medicamento, lo pago y se acabó Entonces esta vez, la señorita me dijo, yo no llevaba mi cartera, o sea, llevaba dinero nada más Porque crucé la calle y está el súper ahí y llevaba una mala receta Le entregué la receta, me dijeron, permiso que me des una identificación Y yo, pero ¿cómo identificación? O sea, yo he comprado mil veces este medicamento y nunca me han pedido ninguna identificación Y la señorita me dijo así como que, no, sí, sí, está en el reglamento, no sé qué, bla, 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 bla Y yo, no, 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 bla, 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 regresé a la casa un poco molesto Acompañó al puchis Me acompañó, pero ya vine por mi credencial para, pues ya, para ver, ¿no? Y llegué allá y le dije, aquí está señorita, ya regresé, pero un favor, ¿me puede enseñar usted, por favor, el reglamento en donde dice que no se puede vender el medicamento? Si no, entregué una credencial, una identificación oficial Porque yo soy médico, ¿sabes? Yo soy médico, así es, yo soy médico Y yo no tuve que ir a respaldarlo, oye Yo soy médico, y lo puchisó también Bueno, la cosa es que la señorita se puso muy nerviosa y sacó un libro así, de ese tamaño, oficial Y me dijo, y abrió, buscó, tardó como 20 minutos, nunca encontró donde estaba nada Estaba como nerviosa y yo estaba como que, pues, es que ni siquiera me lo estaba comprobando Yo he comprobado mil veces, seguía, yo sé de esto, no sé qué Pero bueno, ya surtanos, ya le entregamos una credencial Por mientras yo me quedé buscando en el libro y busqué, me regresé al índice, busqué Decía ahí cómo surtir medicamentos, me metí y justo No, lo encontró, justo, no lo encontró Hasta que yo veo de reojo y la vas a vivir Y ahí estaba, subrayado en amarillo Subrayado en amarillo, el que fuera a comprar el medicamento tenía que entregar su credencial En ese momento tuve dos pensamientos en mi mente Voy a cerrar este libro, voy a quedarme en mi papel de que, pues, yo nunca se entrega Aquí se equivocó usted, señorita, pero hay algo que no me dejó Dije, no, soy un verdadero idiota, soy un imbécil Y dije, no, no voy a ser el malo, no voy a ser la perrita Así que le dije, señorita, ok, usted tenía razón realmente, una disculpa No puede quedar eso, sí, usted tenía razón, sí se necesita documento oficial Otra vez una disculpa, me voy con las orejas para abajo y el rabo entre las patas Adiós, gracias por todo, una disculpa En eso, Puchis, corre No, ya no puedo estar abriendo la boca antes de estar seguro de algo, eh, ya Pero bueno, va, ya, vamos a otras cosas Y es que como que, como que... Como que se tarda mucho, Puchis Para contar esta historia Ahora vamos a abrir eso, a ver, vamos a ver Eres la más lenta abriendo ¿Sí es un peluca? Peluca de morada Peluca de rosada Chichero de colores Se la cae de daño Otra peluca rosada Le voy a poner una, y tú una, y volvemos Bueno, antes abre una, nada más para que... ¿Cuál te quieres poner tú? Yo quiero esta No ¿Tú quieres usar esta? Sí Ok, tú esta, y yo uso esta morada Va ¿Eh? Uy Y como podremos... Uy, qué bonitos, qué bonitos La Puchis también se compró unos anillos Mírenlos Sí, son bien bonitos Son legate, ahorita se los enseña menos Ok, pero ya vamos a ver las pelucas Ay, miren Ya voy ¿Cómo se siente la textura? Textura que se siente muy bien Se siente bien, ¿no? Sí, se siente muy bien Bueno, ya vamos a abrir esta Y nos la ponemos y se las enseñamos ¿Qué te pasó? Te picaste el ojo con tu cabello Según era sexy el movimiento que hice Y al parecer no tanto Pues así están No manches, que... Qué bueno que soy calvo Oye, te voy a acomodar el fleco Ay, Puchis, exageró un buen Ahí está, ahí está Vámonos así a hacer la logística No Sí, vámonos así Ay, amor, te ves bien bonito Me siento muy bonito Me siento muy guapa Si fuera una mujer Sería una mujer bastante sexy Bastante seductora Cuidan a sus maridos Porque Puchis llegó Y bueno, pandillas Este era mi sueño De tener el cabello de este color Pero me dijeron que se maltrataba Horrible el cabello Pero así De la forma más terrible Que puedo ver en la vida Entonces no me quedó opción Y bueno, pandillas Este era mi sueño Tener cabello De cualquier tipo De cualquier color Pero tener cabello Y pues hoy lo estamos cumpliendo Soy una persona nueva Pues, ni modo Si cansé de la boda Me voy a casar con un hombre No, no sé cansar Ay, huele bien rico Ay, vámonos así Ay, dame un beso así Dame un beso así Mira No, no No, no Dame un beso aquí Viene acá Me da miedo No, oye, así Un beso bien acá Dice Puchis Viene acá Ay, qué rico dices Hola No hay mejor Que unos labios femeninos Ok, pandillas Ahorita lo que vamos a hacer Es lo siguiente Tenemos que ir al lugar En donde nos vamos a casar En el salón En el lugar de eventos Que nos vamos a casar Para terminar la logística Y ustedes Nos van a acompañar Nos van a acompañar Y me despido Con un cabellazo ¿No te voy a dar un cabellazo? Sí Ahí va Oye, qué raro Qué raro Qué rarísimo La Puchis tiene un nuevo amigo Y no deja de olerle el trasero Y las rodillas Bye Puchis Huele traseros Así se llama Ven Ay amor Deja de acariciarlo Para que venga No seas así Mira Y trasero Y trasero Si quieres Si quieres Ahora sí Muéleme Vean El primer perro Que veo que quiera Puchis Para bailar la banda Para bailar la banda No 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 Puchis Lo siento Puchis Va a ser viral esto No Es mi prometida No ya Déjala Déjala No Puchis No corras Puchis El perro violado El perro violado El perro violado No Vamos a la sala Dios mío Mira te está haciendo así No déjame Me siento un objeto Un pedazo de carne Solo entusieron mi cuero Para satisfacer Las necesidades más oscuras De un perro Planudo Yo pensé que quería mi amistad Cuando vi Me la dejó ir Ay Es mi perro Es ya bien Puchis No creas que no está grabado Ah nos metieron aquí A escondernos Por mientras Alguien ya está traiendo Su alcoholito Para su boda Pues A ver si no se les pierde A ver si no nos los quedamos Mira que hay más Si Puchis Ya no falta nada Yo por allá ¿Dónde? Allá A mí me estás comiendo Pandillitas Aquí tenemos a la hermosa Está nerviosita Tuvimos ya una plática Para ver detallitos ¿Va Puchis? Si La verdad es un buen Si Son un buen detallitos Van saliendo más gastos Y gastos Y gastos Pero No Puchis Tú feliz Al final va a estar esto Súper bonito Y estamos bien contentos Pero si de repente Van saliendo detallitos Y creamos que tenemos todo cubierto Y de repente sale algo Sale el otro Y luego nos decían Oye ¿Quieres esto? ¿Qué es esto? Pues si lo quisiéramos ¿Pero qué es? ¿Quieren el homo? Si estaría muy bien ¿Pero me puedes explicar ¿Qué es? Porque no sabemos Entonces Chequen En esta área Donde estamos Va a ser Va a ser Va a ser Va a ser El coctel de bienvenida Aquí Van a poner Muchas cositas Va a estar bien bonito Si vamos a enseñarles Más cositas Vengan Chequen 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 Uy no 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 Otra vez Ándale Vete allá Con tu amo Vamos amor Después de abusar De nuestra integridad Vuelve Emocional Pero más que nada Física Vuelve Chequen Aquí va a ser la boda Todo eso Está bien bonito Ah que bonito Si Mira todas las flores Me encanta Que esté lleno De florecitas Y bueno Aquí Al parecer Van a armar Otro evento Para ese fin de semana Y hay Volas Ah si Chequen Creo que voy a cambiar De mesa Es neta Pus ¿Cuál es? Esta Hasta el principio ¿Estas? Si ¿Y cuáles habíamos dicho? Unas que tienen forma ¿Y pero cambia todo entonces? No No Como pueden ver La puchis Acaba de cambiar De estado De ánimo Respecto a las mesas Vámonos Vámonos pues Porque estamos invadiendo Propiedad yorada Propiedad yorada Y un evento que nos pertenece Pero que chido Estamos bien contentas Si Voy a cambiar de mesa Si ¿Ya es un hecho? Hoy lo escribo Pero hoy lo escribes No se te olvide Pues ya pandillas Ya está a punto De cumplirse Este sueño nuestro De Bodorio Estoy en shock No puedo hablar Yo también estoy emocionado Estamos bien contentos Pero está bien chido el lugar Está hermoso este lugar La neta amor La mejor es Sifian Si ¿Quién te dijo que aquí? Yo No es cierto Fuera de los dos Fuera de los dos Vamos a mostrar Y pandillas Vamos caminando Hacia el área Donde nos va a cazar El padrecito Este es enorme lugar Pero no manches Imagínate O sea ahorita está vacío Pero cuando estoy lleno de cosas Y personitas Que no manches No sé No manches Vete que ahorita mi corazón Está pum 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 Travesuras No es cierto Travesuras Hoy no es momento De travesuras Y chequen pandillas Aquí Va a estar lleno de florecitas Súper arreglado Y aquí es donde vamos a decir Acepto Aquí vamos al cuchillo Acepto Acepto Y voy a agregar Acepto 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 No Espera Vas a estar aquí Así Tú y yo Bueno no ¿Dónde? Sí Yo aquí Porque ya todo De derecha Y vamos a estar así Y vas a voltear Y va a ver Va a haber gente de mi familia Y vamos a voltear Y va a estar mi padre Y algo aquí para que te sientas Ya me vi puchis Sí Y voy a decir ¿Puedes besar a Novi? Te voy a dar un besón No Un señor atas Pum Que te voy a dar Que toda la gente va a decir Que Wow Estoy loco de poder ¿De poder? No sé Lo que di Acepto 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 Apuchis Con Mi esposita Acepto Apuchis Con Con mi esposa En las buenas En las malas En la salud Y en la enfermedad Cuando esté celosa Y enojada Cuando te golpee Y cuando te Azote Amense Estamos a favor del amor ¿Va a puchis? ¿Va a puchis? Sí puchis No, sí El amor El amor Ay 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 Vamos ya a casa Nos vemos un ratito Ay que precioso lucero Del cielo Pero no se ha caído Yo ya No llevo Porque era su instrumento Pandillapolis Pandillapolis Estoy aquí con la pussy La pussy está bien encamada ¿Por qué? Porque tiene la gran flojera del mundo Yo estoy cansado Bajé las escaleras Y me agoto mucho Bueno Voy ahorita Al lado de mi casa Hay un lugar donde venden pizzas Y ahorita voy a ir a ver A unos amigos míos Que hace mucho no veo Les voy a dar su invitación Y la puchis Como es floja Se va a quedar aquí A descansar un rato Y dice que se va a quedar A prenderse una canción ¿Verdad mi amor? Sí ¿Estás cansada verdad? ¿No? No Quiero contar que ayer Puchis fue a comprar algo Y se fue y compró todo menos Lo que tenía que comprar Ah de veras Se me olvidó comprar lechuga Que me encargó la puchis Bueno La cosa está así Voy con mis amigos Con una pizza Una cerveza Y luego voy por la lechuga La pussy Y luego vamos a cenar La pussy y yo Aparte me pediste pizza ¿También aparte? No pizza no ¿Ya no quieres pizza? Solo unas dos mil guanadas Ok Y bueno puchis Puchis está cansado Ah no estás cansada dices No no estoy cansada Si te voy a estar Ya estoy aquí al lado Literal estoy como a dos cuadras de casa Y yo voy a estar en la ventana Del restaurante Si Checando la acción Si No pero puchis fue Invitada y requerida Nada más que está perezosa No Dije que me iba a prender una canción Ah bueno Dije que se va a prender una canción Y pandillo Demos mañana tempranito Bueno Antes de irme Como soy terrorista Me encontré un calcetín mío Tómala Ay me lo regreso Arma letal